¿Qué es la participación política de las mujeres? Hablar en paridad es que nuestras opiniones sean escuchadas y respetadas de la misma forma que las opiniones de los varones. Hablamos puntualmente del espacio legislativo, entendimos el espacio legislativo como un espacio machista, donde no hay una profunda discusión sobre la variedad, implica más allá de la lista de 50 y 50. Entendimos, hablamos, que dentro del espacio legislativo no hay que llevar un trato hacia las compañeras, que persisten los chistes machistas, los comentarios sobre nuestra venta, el vocabulario, que no se nos digan compañeras, sino que están los compañeros y las chicas. Bueno, nos entendemos en las mujeres como protagonistas de la colección de las sustancias, y desde ahí entendemos nuestra participación política. También hablamos del espacio sindical, donde claramente podemos ver más fuerte representación masculina, donde necesitamos discutir mucho la variedad para que podamos acceder a la representación de los espacios que componemos. Para esto es necesario romper con este tipo de género y con todos los aparatos, digamos, que lo reproducen, los medios, la distribución en buena casa, en buena casa. Tenemos que poner en valor a nuestras preferencias y a nuestras mujeres que han tenido un papel muy importante en nuestros partidos políticos y en nuestra historia y que han sido invisibilizadas voluntariamente por el patriarcado. No pensamos en las mujeres que están más participadas de política, hemos participado siempre, pero siempre se han más invisibilizado. Bueno, otra de las mujeres que discutimos fueron los derechos sexuales y reproductivos. Hablamos de la ruta y la salud, lo que implica que no hagan métodos más inconsertivos, lo que implica que no hagan otros medicamentos para la salud de nuestros chicos, y, digamos, entendemos que es un problema, que al 5 de la mañana no juega el turno y que no haya medicamentos para los chicos, son problemas que recaen sobre las mujeres, y que las mujeres tenemos que hacer cargo de solucionarlos a la vez que hacemos cargo de todos los otros problemas que están en el espacio doméstico y que no se redistribuyen en su justa medida por el tamaño de la salud. Hablamos de la necesidad de discutir la labor común, de la creación de consejerías, de la autonomía que se implica sobre nuestros cuerpos y sobre nosotras, la relación de la autonomía con la participación política. Bueno, y el último eje es la redistribución del tiempo y de los cuidados. Las mujeres que nos hacemos cargo, esto es, casi no me acuerdo, de mayor medida del trabajo doméstico y del trabajo de cuidado de los chicos y chicas y de la profesión de adultos mayores. Eso hace que tengamos menos tiempo, además de nuestros trabajos, de los jugadores de jornada laboral, fuera del hogar, dentro del hogar, y hace que tengamos menos tiempo real de participar en los espacios políticos. Por eso entendemos que es necesario que nos distribuamos, que nos distribuamos entre los compañeros, las tareas de cuidado y el trabajo doméstico. Entendemos también que viene la responsabilidad del Estado, proveer guardería, proveer en medios para el cuidado. Y además, en reconocer el trabajo doméstico como trabajo, hablamos de la jubilación para las manos de casa, medida ya eliminada por el gobierno de Macri y el neoliberalismo, lo que implica que se invisibilice, otra vez, el trabajo doméstico de las mujeres. Bueno. 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 Gracias por ver el video.